Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Fernando Fonse, para los que aún no me conocen y esta semana, oh my god, les traje un video que este era uno de los videos más pedido por ustedes incluso en Instagram, en Facebook, muchas más personas también me habían dicho por mensaje directo y también por aquí me habían estado preguntando, pero también sobre mis videos y bueno, ustedes ya se dieron cuenta en el título de aquí abajo el día de hoy les voy a enseñar cómo es como yo edito mis fotos esas fotos que ustedes ven en Instagram, qué proceso tiene, porque sí es un proceso largo no, no es cierto, no es un proceso largo, pero sí la verdad es de que pues sí requiere un poquito de tiempo así que bueno, si quieres saber cómo es como yo edito mis fotos antes de comenzar no se olviden de suscribirte y activar tus notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues bueno, si quieres saber cómo es como yo edito todas mis fotos, pues sigue viendo este video bueno, ok bebés, antes de comenzar les quiero aclarar algunas cosas que yo antes no hacía o no tenía en mente una de las cosas, son dos puntos así súper sencillos porque no quiero hacer este video largo este video ya lo había grabado anteriormente, pero se hizo demasiado largo y no lo subí y de hecho este video lo tenía que subir antes de los dos videos que he subido ahorita pero bueno, ya, vamos porque si no se me ha salido súper largo ok, los puntos que tienen que considerar son dos, dos muy sencillos y ya con eso tienen número uno es la resolución de la cámara con la que están utilizando yo normalmente antes grababa y me tomaba mis fotos con este celular que ahorita ya estoy utilizando otro celular pero este es un celular pues en teoría con una buena cámara pero siempre me tomaba las fotos con la cámara trasera ¿por qué con la cámara trasera? porque la cámara trasera como ustedes ya han de saber tiene una resolución muchísimo más grande que la de la cámara frontal, o sea tiene más pixeles y por eso se ven muchísimo mejor las fotos se nota cada foro de nuestra piel, se nota hasta el más mínimo de efecto que eso en gran parte está bueno pero luego lo podemos arreglar y se ven muchísimo mejor las fotos a que se vea toda borrosa o no se vean pues si cosas que necesitamos como por ejemplo las sombras en mi caso que no se veía la sombra que en realidad era o cosas así por el estilo así que la resolución es muy importante yo este teléfono es el Moto G5 y pues se me dio la oportunidad de comprar otro que es el Moto G6 Plus y este fíjense que muchos de ustedes se dieron cuenta cuando hice el video donde me habían engañado y todo ese pedo se dieron cuenta que este teléfono yo todavía grababa con este teléfono anteriormente ese video que les digo y pues en un video donde les enseñé todas mis fotos de reaccionando al pasado y todo eso les dije que ese día se me acababa de quebrar bueno es que el teléfono ya no es mío es de mi mamá ahora pero bueno este nada más les digo que tomen en cuenta eso los megapixeles y todo eso y pues obviamente no les estoy pidiendo que compren una cámara profesional obviamente verdad porque pues ni yo la tengo pero si consideren tomar sus fotos con la cámara trasera ya sé que a veces hacemos con una cara de churpi así de que o sea no no, así no por eso les recomiendo que pongan un espejo enfrente y ya se tomen la foto así es lo que yo comúnmente hago por eso siempre me las tomo aquí porque donde tengo ahorita sosteniendo el teléfono es donde pongo el espejo y ya nada más me la tomo así o sea es súper sencillo pero bueno ese es uno de los primeros puntos que tienen que considerar el segundo punto y así yéndonos súper rápido porque este video se está haciendo largo es de que tienen que considerar el tipo de luz que tengan yo normalmente siempre utilizo luz blanca las láparas que yo tengo son de luz blanca y por eso reflejan el tono que en realidad es o sea los colores que en realidad son pongamos este ejemplo yo ya les había puesto este ejemplo supongamos que yo me maquillo los ojos y va a decir pinto supongamos que yo me maquillo los ojos de tono no sé rosa si yo me tomo una foto con luz amarilla obviamente que el rosa no se va a ver rosa se va a ver como color salmón o a veces hasta naranja ese es un punto que tienen que considerar yo lo más recomendable que les doy es de que utilicen una luz de luz blanca una lámpara de luz blanca y o si no miren está súper fácil pueden utilizar la mejor luz que tenemos en el mundo la que nos regala la madre naturaleza el sol la luz solar lo recomendable es de 3 a 4 tomarse fotos es donde el sol tiene mejor pues si o sea la luz es mejor o sea no está ni tan fría ni tan cálida así que de 3 a 4 es recomendable tomarse buenas fotos o sea por lo de la luz ay bueno ya quiero hacer este video rápido y si lo hago rápido no me va a salir pero bueno ya vamos a comenzar con esto yo ahorita me acabo de tomar una foto así súper normal me la agarré y me la tomé antes de comenzar a grabar y ya lo tengo aquí voy a comenzar a poner a grabar la pantalla de este celular este por aquí les voy a dejar este lo que es la cámara o sea la grabación de la pantalla del celular para que ustedes vayan viendo lo que yo les explico ok los pasos que yo voy a hacer siempre los hago o sea todos los hago igualito en mis fotos no importa el tono no importa lo que traiga puesto o sea siempre lo hago igualito yo ya tengo la foto guardada ya la agarré y la envié al celular de mi mamá ahora voy el primer editador que yo ocupo y este editador yo nada más lo ocupo para lo que es mi rostro y yo como ustedes saben yo tengo acné y obviamente tengo textura en lo que es mi cara y a mi no me gusta que se vea eso porque no vamos a arreglarla en nuestras fotos no importa pero yo por ejemplo tengo textura en lo que son estas partes de mi cara en lo que son estas también aquí casi no se ve ahorita por el maquillaje pero si o sea yo así aquí alcanzo a ver lo de la lo de la cámara así se ve que tengo textura y eso es lo que yo normalmente arreglo en esta aplicación ¿por qué? porque lo demás ya te ve súper falso la primera aplicación que yo ocupo es Chukan Makeup que esta aplicación como les digo nada más la ocupo para lo que es mi rostro para suavizarlo porque si yo ocupo Facetune hagan de cuenta que lo que me hace Facetune es de que me la deja súper lisa así de que casi irreconocible como pues sí muy muy photoshopeada este ay es que está súper lento bueno ya vamos a quitarle ese maquillaje porque no me queda con el vestuario que traigo y pues bueno lo primero que hago es de que me voy a la opción donde dice cara y en cara me manda directo a suavizante ahí yo siempre le pongo un 50 o un 60 o sea le aumento un 50 ahí en 50 está bien o sea en 50 para mí es perfecto y ya ustedes podrán ver aquí que me suaviza muy bien la cara o sea ya ahí está bien es lo único que hago y cuando traigo el cabello mal teñido que ya se me está despiñendo despiñendo despintando pues hagan de cuenta que lo agarro y me voy a la opción de cabello y ya lo pinto y todo eso o sea nada más como que tipo lo retoco pero eso no es necesario ahorita o sea ahorita mi naranja mi cabello naranja está demasiado naranja y pues ya parezco volcán voy a agarrar y como no voy a hacer otra opción voy a agarrar y me voy a poner la opción me voy a ir a la opción de guardar y ahora el segundo editador que yo ocupo es Facetune Facetune es una aplicación que antes era solamente de paga y creo que solamente estaba disponible para iPhone no estoy muy muy seguro pero ahora ya está disponible en Android y pues ya no es necesariamente de paga o sea la puedes utilizar pero tienes que ver anuncios obviamente y ahí agarro y principalmente abro la foto ya la tengo aquí abierta y lo primero que yo hago es de que como yo me maquillo y esto era algo que ustedes querían saber y querían saber porque a veces se tomaban ustedes fotos si no se veían los tonos así que por ejemplo yo hice un degradado de rosa morado azul y se veía todo rosa nada más pues hagan de cuenta que esto lo podemos solucionar con la primera opción que yo ocupo siempre cuando traigo maquillaje siempre la ocupo para que resalte muchísimo más los colores que es la opción de detalles me voy directo a detalles y acerco a lo que es mi ojo le agarro y le acerco y le paso por donde tengo las sombras o sea por mi párpado en esta ocasión pues obviamente no tengo nada de sombras en mi párpado pero voy a resaltar los detalles de mis ojos punto ya es todo lo que hago o sea nada más resalto lo de mis ojos y listo ok ahora lo que agarro y hago es de que me voy a la opción de deformar porque me voy a la opción de deformar no para agarrarme y quitarme no sé cachete o para agarrarme y agrandarme los labios sino que yo o sea no sé si han notado que cuando yo me quedo así medio de lado se me ve un bortito pero si yo a la hora que me pongo todo completamente de lado ya no se me nota tanto ese bordito yo eso es lo que arreglo en esta opción me quito ese bordito literalmente pues si ocupo Photoshop en lo que es esta opción me quito lo que es mi espantosa nariz y es lo único que hago ahora después de esto me voy a la opción de suavizar en suavizar obviamente que la voy a utilizar para suavizar pero en esta ocasión ah si tengo defectos en lo que son estas partes este granito que se llama Alberto y también tengo un granito que esta por aquí que en la cámara no se ve pero aquí en la foto si se ve me voy a la opción de alisar o de suavizar no mejor de suavizar para que no se vea tan tan falsa así le paso por lo que es ese granito y punto es lo único que hago Alberto nada más le voy a pasar un poquito y listo es lo único que hago en suavizar y ya podemos ver que ya si se nota pero no se nota tanto y después me agarro y me voy a la opción de no ya no hay ninguna opción ya de ahí la agarro y la guardo le doy en guardar y nos vamos a nuestro siguiente editador y el siguiente editador que yo ocupo es Photoshop Express que lo estaré dejando por aquí nuevamente y por aquí la captura de la pantalla esta aplicación me encanta es una de las mejores aplicaciones que he tenido porque me ayuda a resaltar lo que es la nitidez que si los colores que si esto que si el otro que si a reducir el ruido la exportación la exportación la pues si el nivel de pues si de luminosidad las sombras y todo eso por eso me encanta esta opción lo primero que yo hago es de que no le pongo ningún filtro o sea aquí podemos ver los filtros que tiene no le pongo antes utilizaba un filtro que era el de primavera pero ya no lo utilizo o sea ya no me gusta así que me voy directamente a donde donde están las dos así como pues si como carreterita de tren a esa opción donde dice correcciones y principalmente me voy a enfocar en enfocar siempre 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 le subo un 30 y en 30 ya me queda perfecto ahí en todas las fotos les recuerdo que en todas las fotos hago los mismos pasos aquí y en cualquier editador y después me voy a la opción de ruido reducir ruido de no en donde está reducir ruido de coin ah no es que aquí esta aplicación está actualizada pero bueno no eso no importa me voy a la opción de exposición en exposición le subo un 10 y esto me sirve para que lo de el fondo de atrás se vea más pues si un poquito más resaltante y no se vea completamente oscuro y después me voy a contraste en contraste le subo un 10 en iluminación le subo un 20 y en sombras le quito un 15 en blancos agarro y le subo un 15 también y en negros le quito un 15 y ahí podemos ver que pues si lo blanco ya se ve muchísimo más blanco lo negro se ve muchísimo más oscuro después de ahí me voy a lo que es la opción de intensidad en intensidad siempre también le subo un 20 en saturación le subo un 10 no me paso y en matiz me gusta mucho subirle un 5 nada más para que mi cara se vea un poquito más rosita en temperatura le dejo ahí donde está está bien a veces si le bajo en temperatura un 5% pero ahí me gusta porque el fondo es de atrás es amarillo así que queda súper bien de ahí ya nada más la agarro y la guardo ya guardada nos vamos a nuestro último editador y este editador ya de seguro lo conocen muchísimo ustedes que es visco cam y esta aplicación solamente me sirve para una opción esta aplicación solamente la ocupo para hacer una opción porque esta aplicación al igual que pixar baja muchísimo la resolución de lo que es la fotografía a pesar de que va pasando por estos editadores tienen que tomar en cuenta que no tienen que utilizarlo excesivamente porque va bajando la resolución conforme va pasando por el editador y luego todavía cuando la subes baja muchísimo más así que esta aplicación yo nada más la ocupo para agarrar y la agarro y la exporto y no ocupo ningún filtro de todos modos me voy a donde está la llavecita esa y me voy directo a luces en luces siempre le subo le subo si pues le subo un 6 y ya como que todo se vuelve así como de un solo o sea como que le da un filtro por así decirlo y se mira muchísimo mejor a como a mi me gusta es todo lo que hago ya después de ahí la agarro y la guardo y la subo a mi cuenta de instagram bebes se que tal vez este video fue super rápido de explicar pero la verdad quería explicarles paso a paso super rápido y lo más este explícito posible de como es como yo edito las fotos la verdad es super fácil y no te cuesta más de 15 o 20 minutos la verdad si llegan a hacer sus fotos de instagram o de cualquier red social etiquetenme en todas mis redes sociales se las estaré dejando por aquí o si no aquí abajo en la cajita de información y pues bueno espero les haya gustado muchísimo este video déjenme una manita arriba y un comentario aquí abajito de que les pareció este video yo los veo el próximo miércoles aquí en este canal yo los amo muchísimo y pues nada bebes nos vemos en un próximo video chao bye chau chau